Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormiga el beso Y junto al mar la fiebre, que me trajo a su entraña Y soñamos con hijos, menor como la plata Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ya, ya no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas, junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ya, ya no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla, en cada primavera? Si llega con la brisa Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la rebalaré Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla